Las tentaciones son realidades que vamos, o es una realidad que vamos a enfrentar todos. Porque podemos llegar a pensar es que si yo soy tentado ya pequé, porque creemos que la tentación en sí es el pecado. Sí, yo creo que no podemos ninguno de nosotros evitar la tentación que llegue a ser nuestras vidas, pero sí podemos evitar reaccionar ante eso. Si sucede que Dios no llama estrellas, Dios llama ciervo. Eso va a ser una frase. Hola líderes, ¿qué tal? Gracias por estarnos sintonizando una semana más en lo que es la guía juvenil. Es un gusto para nosotros estar aquí con ustedes, compartiendo, animándoles también a que puedan seguir adelante y que de esa forma nos instruyamos a través de la palabra de Dios y para que de esa forma también estemos listos para el día de nuestra célula. Y en esta oportunidad estoy muy bien acompañado para el desarrollo de la primera parte del tema que se titula Crecimiento a través de la tentación. Pastor Melqui Cornejo, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí en casa. Un gusto Israel, un gusto saludar a todos los líderes, lideresas de células juveniles y con muchas ganas de tocar este tema tan importante y tan determinante. Es un tema que genera mucha conversación entre los jóvenes. Sí, creo que es un tema muy importante para la práctica ya creo que personal e individual de cada hermano. Y el texto que vamos a basarnos en esta enseñanza está en Santiago 1, 12 al 15. Pastor, ¿podría usted darnos? Con todo gusto Israel, con todo gusto vamos a leer la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a leer en Santiago capítulo número 1, versículos del 12 al 15. Yo voy a leer la versión NBI. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Esa es la lectura que nos corresponde para esta semana. Muchas gracias, Pastor. Como ya lo sabemos, en este trimestre la primera parte consta del contexto en el que estamos ubicados. Y Pastor, ¿podría usted ampliarnos en dónde estamos ubicados? ¿Cuál es este contexto de esta carta? Si hay una carta de Santiago y su demás. Es bien interesante porque en primer lugar, aunque nosotros la conocemos como la carta de Santiago, la estructura de Santiago nos indica que es más un sermón, una homilía. Y también esta homilía o este sermón no pretende profundizar en temas tan doctrinales o tan profundos en ese sentido doctrinal, sino más bien pretende ser un acompañamiento pastoral a la práctica cristiana. Eso es bien interesante porque el tema que se aborda acá es un tema de la cotidianidad del creyente. Es una lucha que el creyente tiene todo el tiempo. Y a veces es un tema que no nos hemos dado, o uno, o no nos hemos dado el tiempo para comprenderlo o hemos creído que ya hemos entendido al 100% el tema. Y no, es un tema que sigue generando cuestionamientos, que sigue generando dudas. Y por eso es válido que hoy lo platiquemos con los jóvenes y que seamos abiertos al momento de hablar con ellos del tema. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué es tan importante este tema, Pastor? Bueno, fíjense que, bien interesante, si nosotros analizamos los versículos que tocamos hoy, hay un dualismo de términos, vida y muerte. O sea, que el tema de la tentación es tan trascendental que de él depende la vida o la muerte. Por eso al inicio dice, el primer versículo que leímos lo decía, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida. Y al final nos enseña que aquel que ceda la tentación y que peca, da lugar a la muerte. Por eso es importante entender cómo opera la tentación. Y de eso es lo que se trata. Aquí encontramos, o Santiago nos expone, cómo opera, dónde se origina y qué puede causar. Me surge también otra duda para equipar a lo que es el liderazgo juvenil de nuestra iglesia. ¿Cuál es el significado etimológico de esta palabra tentación? La palabra que se traduce como tentación, desde el griego también se puede traducir como prueba. Eso es bien importante. Vamos a encontrar la misma palabra en griego, solo que en las traducciones que tenemos al español en ocasiones aparece como prueba y en ocasiones aparece como tentación. Y ambas son distintas. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo se trata de una tentación o cuándo aplica la palabra prueba? Depende del contexto. Los judíos, muchos judíos, tenían la idea de que podríamos diferenciar entre las dos porque la prueba busca que el cristiano pueda crecer o tiene un propósito positivo. En cambio, la tentación tiene un propósito negativo, que el creyente falle o que se equivoque o que ceda la tentación y que peque. Sin embargo, si somos un poco más críticos en este sentido, nos damos cuenta que tanto las pruebas, que son aquellas dificultades que a veces atravesamos, tanto estas tienen un propósito positivo, que es hacernos crecer, que maduremos en nuestra confianza en el Señor, pero las tentaciones también tienen un propósito. Somos tentados porque de esa manera también nosotros evidenciamos nuestro carácter como creyente. O sea, las tentaciones van a venir, no podemos evitarlas. Nadie puede venir y decir, yo le pido al Señor que no me envíe tentaciones porque así no voy a sufrir. No, eso no va a ocurrir. Vamos a atravesar tentaciones y esa es la primera realidad que debemos asumir. Las tentaciones son realidades que vamos, o es una realidad que vamos a enfrentar todos, no importando cuánto tiempo tengamos en la fe, qué tan mayores seamos de edad o menores, siempre hay tentaciones y las vamos a enfrentar. Por eso es que también de esto se puede aprender, porque el primer versículo que leíamos dice, bienaventurado o feliz o dichoso, aquel que supera la tentación. Es decir, que se puede superar. ¿Y cuál es el premio? La corona de vida. O sea, que hay una recompensa. O sea, que tanto, ya sea lo apliquemos la palabra para prueba o para tentación, se puede crecer. Qué interesante, Pastor. Muchas gracias por darnos ese contexto general. Y esto nos va a servir para poder nosotros desarrollar lo que viene en este segundo punto, que es la charla entre los líderes, para que podamos también participar, responder ciertas inquietudes que van surgiendo en la conversación. Muchas gracias, Pastor Melky. Qué gusto siempre tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Y no se vayan todavía, queda más. Estén preparados porque lo que viene también está muy interesante. Dios les bendiga. Como estamos, líderes y lideresas de Misión Cristiana en ING, quienes atienden las células juveniles. En esta oportunidad me encuentro con Alexis. Bienvenido. Y con Isra. Gracias, hermano. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Igual, hermano. Qué alegría poder vernos una semana más y estar aquí para un tema bien interesante. Sí, interesante para la práctica de los jóvenes. Sí. Para práctica nuestra de todo el pueblo de Dios en general. Veíamos el Pastor Melky, ¿no? O sea, nos dio una muy buena explicación del texto y del contexto ahí, Isra, que estuvo ahí. Sí, ahí estuvimos. Eso. Enriqueando. No, súper bien, súper bien. Personalmente, me sirve mucho conocer esos contextos porque creo que prepara liderazgo para ir con una mente fresca, renovada, para saber por dónde guiar la conversación con sus jóvenes, que al final de eso se trata, ¿verdad? Sí, sí. La intención de que seamos nosotros acá es, pues, mostrar que las células juveniles tienen que ser espacios de conversación. Sí. No solamente un monólogo. Un lugar para despejar las dudas, ¿no? Sí. O sea, por eso es que el hermano nos explicaba, ¿no? El texto, el contexto, para poder entender de qué está hablando, a qué hace referencia, porque podemos llegar a pensar, es que si yo soy tentado, ya pequé. Por si creemos de que la tentación en sí es el pecado, pero ¿qué podríamos decir que es una tentación? O sea, ¿qué se le viene a la mente? Yo creo que viene enlazada con un deseo que nace desde el corazón y es ese deseo de lo malo que ubicándonos allí, como bien lo decías, la tentación no es el pecado, sino que es la entesala para el pecado si uno no es capaz de resistirla. Es decir, no hay de malo desde ese punto en ser tentados, porque todos vamos a ser tentados. Sí, sí. Pero el problema es caer, sucumbir ante esa tentación. Y yo creo que lo puedo definir en eso, la entesala. Yo creo que el típico ejemplo, ¿no?, del pez antes de ser pescado. Sí, claro. Sí, o sea, el pescador tira su anzuelo, la lombría, es el gusano, y el anzuelo está ahí, en el agua adentro, pero el pez lo ve, lo desea y lo toma. Al tomarlo, ya fue tomado como presa. Qué buena ilustración. Sí, no, está muy bueno. Está muy interesante, porque es una ilustración práctica. Claro, y la tentación también, quizás abonando a todo esto, es que puede entrar por la vista, por lo que escuchamos, por lo que hablamos. Entonces, como ya bien lo decía Isra, todos vamos a ser tentados, porque tenemos esta naturaleza con la cual también Pablo decía, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y ahí está la lucha. Entonces, este tema justo creo que es bien importante que lo estemos mencionando, porque en las células atendemos adolescentes, jóvenes, que en ese proceso de ir renovando su mente, de ir creciendo espiritualmente, pues se encuentran con estas dudas. Y, pues, lo primero para conocer es respecto a la tentación. A la tentación. Sí, Isra mencionaba algo bien interesante, que la tentación nace en uno, en nuestro deseo, por lo que conocemos como la conscupiscencia. Correcto. Entonces, esto de la conscupiscencia veíamos ahí en el versículo 14, que son estos deseos que nos atraen, creo en Génesis, cuando está hablando del diluvio, dice que todos los pensamientos de los seres humanos son de continuo hacia el mal. Sí, sí. O sea, siempre vamos a estar deseando hacer cosas malas, va a depender de qué cosas malas son las que deseo y esa va a ser mi tentación, porque, por ejemplo, alguien puede decir, es que yo iba pasando y sentía el olor a cigarro y se me hizo agua en la boca. Yo creo, yo quiero abonar a eso, y es que ese domingo que pasó tuve el privilegio de predicar en la filial, en el culto general, y eso se trataba más que todo de ese entorno, cuando se convierte en un entorno negativo. Sí, sí. Y en esto de la conscupiscencia es bien interesante tenerle cuidado a nuestro contexto. Lo que nos rodea. Claro. Porque eso va alimentando ese deseo pecaminoso, y no solo estoy hablando de personas, sino que estoy hablando de música que escuchamos, series que incluso podemos llegar a ver, que alimenta, como nosotros decimos al buen salvadoreño, ese morbo por el pecado, y creo que es tener ese cuidado. Yo creo que la forma de poder enfrentar la tentación es con esa madurez espiritual, que se nos habla de que el que es maduro, el que ya come alimento sólido, es el que ha ejercitado el discernimiento para saber tomar esas decisiones. O sea, como decía Israel, no es los años que vos tengas siendo creyente, o los años que tengas de edad, sino tu madurez espiritual. O sea, que si has matado esos deseos, ese yo, ese ego, porque al fin de cuentas la tentación es una donde tocas el ego, ¿no? Y qué interesante eso que decís, porque a veces siempre tendemos a nosotros enfocar la tentación a los pecados sexuales, cuando la tentación va más allá de eso. La tentación puede ser ser tentado a engañar, la tentación puede ser el robar, o incluso el ser hipócrita, el ser un mal amigo, todas esas cosas son parte de la tentación. O sea, no necesariamente va a ser ese pecado sexual que muchas veces nosotros le damos como el emblema de la tentación, pero es mucho más que eso. Es algo más profundo. Generalizado también. Ajá, si lo queremos ver de esta manera. Sí, es como esas pequeñas zorras, pero a veces uno está que las zorras grandes vienen a destruirme el dinero, pero ahí los espacios que dejamos, ahí entran las pequeñas y hacen mayor destrucción. Sí, yo creo que no podemos ninguno de nosotros evitar la tentación que llegue a ser nuestras vidas, pero sí podemos evitar reaccionar ante eso. Ahora, yo creo que también tenemos que dar paso a que las tentaciones, como decía Isra, no solamente estamos hablando del ámbito sexual, que muchas veces sí le damos mayor peso, mayor fruidad, y por eso es que a veces en los círculos, en los espacios, en las iglesias, nos encontramos con muchas personas que andan con malas actitudes y eso no lo señalamos, sino que señalamos otras cosas. Ahora, no sé, pero como las tentaciones son muy generales, pueden venir de cualquier lado, estaba reflexionando y que nosotros seamos parte del liderazgo también puede acarrearnos tentaciones. Jesús mismo fue tentado. Que nosotros estemos aquí frente a cámaras, hablándole a un grupo de personas, también puede generar la tentación de creernos los expertos que para nada lo somos y como le he dicho a José y como te he dicho también, Isra, si alguna vez llegan a haber alguna actitud negativa que vaya totalmente fuera a lo que tengo que tener los pies, tienen que decirme, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que las posiciones o los espacios no definen que vamos a no ser tentados, claro, sino que esto creo yo que conlleva una responsabilidad mayor. Cada líder, cada lideresa tiene una responsabilidad no de no ser tentado, sino también de no sucumbir ante la tentación. Claro, claro. Y bueno, algo que les compartí también, muchachos, y quisiera compartirle a los líderes es una lectura sobre un libro que se llama En el nombre de Jesús de Henry Nowen. Este libro está basado en las tentaciones de Jesús en el desierto. Oh, qué interesante. Entonces quisiera compartirlo a ustedes pero también a los líderes y es que vamos a ver los tres tipos de tentaciones. La primera tentación que el diablo le hizo a Jesús es el de sentirse importante. ¿Cuántas veces nosotros como líderes estando o realizando actividades, eventos, porque todos hemos hecho ese tipo de cosas, no nos hemos sentido importantes después de decir hey, hicimos el mega evento de jóvenes donde aceptaron tantas personas y yo fui el organizador? Sí. O de pronto aquel sentimiento de sentirse importante porque diste una gran prédica, un gran mensaje y de pronto eso te hace sentir mayor que los demás. Te infla el pecho. Lo que sucede es que en el liderazgo es donde nos vemos tentados el ego. Sí. El orgullo del líder donde yo soy la estrella y esa es una tentación. Claro. Esa es una tentación. Y lo que pasa es que como estás al frente y las personas generalmente te están viendo a vos, te están fijando tu mirada hacia en vos, entonces podemos caer en esa tentación que Satanás también le hizo a Jesús. Él de querer sentirse importante cuando le dijo convierte estas piedras en pan. O sea, ¿cómo no se va a sentir importante? ¿Ves que Jesús puede hacer un milagro? Sí. Correcto. El segundo es el de ser espectacular. Le dijo, hey, avéntate porque dice la palabra que va a enviar a sus ángeles a tu cuidado, a tu rescate, ¿verdad? El líder tampoco se trata de que seas espectacular. Lo que sucede es que Dios no llama estrellas. Uy, buenísimo. Dios llama sierma. Eso va a ser una frase. Y no, pero es que es algo real. En la iglesia no estamos para ser estrellas. Estamos para ser servidores. Y creo que los líderes nos tienen que impregnar esa frase en nuestro corazón. Sí, sí. El hecho que no hemos venido a ser servidos, sino que a servir, pero también tenemos que en esa parte de las tentaciones saber reconocer a nuestro enemigo y las artimañas que usa. Él ya tiene una estrategia definida y es bien simple. Él es como, dice, el león rugiente que está buscando a quien devorar, pero el león a quien va a acechar. El león no va a acechar, por ejemplo, al búfalo fuerte, no va a acechar al búfalo adulto, él va a buscar a las crías o a los que están lastimados. Entonces, si depende de nuestra relación con Dios, el hecho de que nosotros podamos resistir. porque si se dice la palabra que si resistimos, él huirá de nosotros. Yo recuerdo, bueno, en una parte de internet creo que la leí cuando decía un predicador que el diablo ya tiene dos mil años de experiencia, está de más de dos mil años. No es que está comenzando, creo que a la hora de vencer la tentación algo bien importante es huir, huir, huir. Lo que sucede es que a veces nos creemos los super cristianos que vamos a resistir la tentación y no es así, o sea, la forma más, no puedo decir fácil porque también huir es difícil, pero la forma más sabia de resistir a la tentación es correr, corriendo. Córranse de donde ustedes estén siendo tentados, sálganse del cuarto, sálganse del grupo de amigos, pero no. Sálganse del teléfono, pero corran porque esa es la forma más sabia, como lo decía a Dios. No podemos hacer como aquel, no sé si son así de old, el que le dijo ¿y qué andaba haciendo usted en la discoteca? Buscando la tentación para vencerlo. No, sí, esas historias yo las recuerdo en las predicaciones de antes, ¿verdad? Y pasando al tercer punto. Solo quiero terminar para que también tengamos el contexto para darte el paso. La tercera tentación que tuvo Jesús es el de el poder, o sea, tener poder. Le mostró todos los reinos, le dijo, si me adoras, te los doy todos, completo, o sea, subió hasta lo más alto, valga la redundancia, y vio todos los reinos. Jesús renunció a este poder y muchas veces en el liderazgo pues queremos sentirnos poderosos, ¿verdad? Ey, ya tu grupo creció a 15 miembros, a 16, 17, ya viene ese sentimiento de ey, ya puedo yo manejar, o ya puedo ir haciendo mi iglesita. Y yo creo que eso en la iglesia evangélica, esa necesidad, ese hambre de poder, nos ha fraccionado mucho, te voy a decir, porque a veces, de nuevo, atacamos tanto las áreas sexuales, que dentro del liderazgo de la iglesia evangélica se ha impregnado tanto esa ambición al poder. Creo que es interesante. Sí, es bien interesante que tengamos ese contexto de las tentaciones en el liderazgo, porque queremos también no ver lo sexual, pero también lo importante es que los líderes seamos personas sanas, que tengamos un corazón de servicio y no queramos ser personas espectaculares, personas que anden ambiciosas por el poder, sino personas que sirven. Y lo último, lo tuyo. Para terminar la idea de lo que estamos diciendo, lo que sucede es que el liderazgo, el creyente, debe tener una pureza integral, no solo fijarnos en ciertos aspectos, sino algo integral que no se haga esa distinción de dónde debemos ser más santos, sino que estamos llamados a ser santos. Y eso es algo importante. Y para pasar ya a cerrar esta conversación, hay una recompensa si nosotros vencemos la tentación. Y es chivo saber eso porque generalmente nos enfocamos y nos encerramos en fallé, pequé y ahí se terminó mi carrera. Sí, yo creo que como bien decíamos, la tentación es parte de la vida cristiana, es parte de todos nosotros. Y aquí en la recompensa al vencer la tentación es donde nosotros experimentamos ese crecimiento. Es decir, cuando yo me resisto a mis impulsos, yo estoy creciendo porque me estoy negando a lo que mi corazón desea. Y ahí para eso hay una gran promesa que la lectura nos dice y es la corona de vida. Y ahí nosotros debemos animar a los jóvenes que lo que estamos haciendo no nos estamos esforzando por gusto, no nos estamos negando a nosotros mismos por gusto, sino que lo estamos haciendo porque el Señor nos ha prometido una corona de vida. Y aun si el Señor no nos habría prometido esa corona de vida, valdría la pena porque Él mismo, nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario y Él nos dio esa salvación. Es que es bien interesante eso, porque estamos en una batalla, en una carrera de la fe y una carrera, una batalla tenés el premio hasta que terminás. Y así es esto, es algo de fe, tenés que creer que esa recompensa, esa corona está ahí esperándote y la forma en que vamos a llegar a tomarla es venciendo las tentaciones de nuestros deseos. Ve por tu corona. Sí, ve por tu corona, hermano. Si bien es cierto que como misión nosotros sostenemos doctrinalmente que la salvación no se puede perder porque no se puede perder algo que no hemos ganado, pero eso nos da una responsabilidad aún mayor a nosotros ser agradecidos para no caer ante la tentación. Yo creo y firmemente lo creo, lo afirmo, incluso lo predico, que el ser santo no es una obligación. El ser santo o el no caer a la tentación no debe ser visto como, ah, como soy cristiano, sino que debe ser visto como un privilegio, como una bendición, como un regalo que el Señor nos ha extraído de ese mundo donde no teníamos vergüenza ni esperanza para andar haciendo y deshaciendo y Él nos ha traído a una nueva vida en Cristo y esa recompensa, eso es importante de que al vencer la tentación, al permanecer fieles al Señor, vamos nosotros a ir avanzando, vamos a ser mejores en el camino, no mejores que otros, sino que mejores que nosotros mismos porque ahí quiero terminar ya esta idea. El ser y el andar en santidad no tiene nada que ver con soy mejor que el hermano, ¿verdad? Sino que tiene que ver más soy mejor que lo que yo fui antes con la ayuda del Señor, mejor que ayer. Entonces, eso creo que debemos tenerlo, el Señor es tan hermoso, yo no puedo describir la grandeza del Señor que no solo nos da la vida eterna, sino que nos quiere premiar por estar firmes en la batalla es bien importante el hecho de cambiar nuestra naturaleza, no es nosotros que la cambiamos, pero ya no sentimos placer en los deseos de la carne, sino que ahora nuestro placer está en los deseos del Espíritu porque ya el Señor nos transformó y eso, como vos decías, la salvación no se pierde, claro, pero esa transformación es una prueba de que yo soy salvo, el hecho de que yo esté batallando, corriendo esa batalla, esa carrera de la fe, es una prueba de que yo estoy perseverando y que estoy salvo, pero si caí, digo, ya para que, me voy a quedar aquí en este lodo, o justificar como la salvación no se pierde, yo creo que ahí tendría que ponerme en alerta, nunca estuve. Bueno, qué buena conversación hemos tenido, qué buena reflexión, sin duda, pues, todos, como lo dije antes, no podemos evitar que la tentación llegue hacia nosotros, pero si podemos construir una sana y fuerte relación con el Señor que nos va a cada día a hacer crecer, nos va a hacer negarnos a nosotros mismos y la recompensa de decir, hey, la libré hoy, un día más ahí en el calendario, poniendo un chequecito. Llevar eso también un día a la vez, un día a la vez, porque el Señor, como dice su palabra, cada mañana son nuevas sus misericordias y de esa forma también nosotros un paso a la vez, un día a la vez, si somos tentados y si a veces hemos caído desde la tentación, no es el final, hay una nueva esperanza, hay nueva misericordia y debemos estar muy conscientes de eso y debemos también ser agradecidos por esa visión. Buenísimo. Gracias muchachos. Un gusto, hermano. El placer es mío. Muchas gracias líderes y lideresas que nos han acompañado en esta conversación. Todavía no se termina, queda la reflexión final con el pastor Melqui Cornejo. Gracias de nuevo por acompañarnos y los esperamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Chao. Qué interesante conversación es la que acabamos de escuchar y esto nos genera una pregunta y es una pregunta que podríamos hacer a nuestros jóvenes a manera de despertar el pensamiento crítico. ¿Acaso no sería más fácil la vida cristiana sin tentaciones? ¿Acaso no sería más fácil no sentir deseos de pecar? ¿Acaso no sería eso o no haría eso las cosas más sencillas? Claro, la respuesta generalizada podría ser sí, pero esa no es la realidad. Vamos a ser tentados. Vamos a continuar siendo tentados no solamente en una área como nosotros hemos aprendido, como hemos escuchado en la conversación, no solamente los sexuales, es una tentación. Es parte y sí es un elemento importante, pero no es la única tentación a la que se enfrentan los jóvenes o a la que se enfrentan las personas. También está la tentación al poder, la tentación a sentirnos más importantes o hacer sentirnos o hacer sentir a las otras personas inferiores a nosotros, la tentación del orgullo, que lo único que hacen es dañar, dañar nuestra vida, motivarnos al pecado y conducirnos por supuesto a la muerte. Por eso es necesario que entendamos que vamos a seguir siendo tentados, pero también entender que podemos hacerle frente a la tentación. Por eso Santiago dice, bienaventurado, feliz, aquel que logra vencer. Entonces, sí se puede. Nadie puede decir las tentaciones que yo tengo son irresistibles. Nadie es tentado como yo. No, nadie puede decir eso. La Biblia nos enseña ya en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Debemos nosotros luchar. De eso se trata la vida del creyente. Aprender a entender que las tentaciones pueden ayudarnos incluso a crecer siempre y cuando nosotros resistamos. Jesús también fue tentado. La Biblia nos enseña que Jesús fue tentado sin embargo sin pecado. Ahora bien, nos preguntaremos a estas alturas ¿y por qué? ¿Por qué somos tentados entonces? Bueno, cuando nosotros recibimos a Jesús ocurre una regeneración, recibimos una naturaleza espiritual, pero esta naturaleza espiritual no anula la vieja naturaleza o la que nosotros conocemos comúnmente como la naturaleza carnal. Por eso es que mientras tengamos vida vamos a continuar siendo tentados. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante día con día. Aquella naturaleza pecaminosa sigue en nosotros y por lo tanto habrán cosas, habrán situaciones, habrán elementos que van a tentarnos pero nosotros debemos seguir adelante alimentando la naturaleza espiritual. Si se puede vencer la tentación ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo una auténtica relación con Jesús, abriendo nuestro corazón a Él para que Él nos dé la fortaleza para poder hacer frente a la tentación, para no ceder al pecado como lo hemos analizado, como se ha hablado, el pecado conduce a la muerte y la muerte en todos los sentidos. Debemos evitarlo. ¿Qué prefieres? ¿La vida o la muerte? El ceder a la tentación definitivamente te lleva al pecado y por lo tanto a la muerte. Pero si tú luchas, si le entregas tu corazón al Hijo de Dios, tú escoges la vida y la vida en abundancia. Así que no te desanimes. Si tú has caído en la tentación, si te encuentras hoy sufriendo la presión de la misma y has fallado, levántate, cobra ánimo, es hora de luchar, no estás solo. Si buscamos a Jesús y le expresamos a Él nuestra necesidad de ser perdonados, Él nos perdonará y nos permitirá seguir luchando. Así que ánimo adelante y que nuestros jóvenes sean edificados con este tema. ¡Gracias!